Evangelio según San Juan capítulo 10 El Evangelio de Juan nos presenta unas palabras de Cristo que eran sorprendentes para los judíos y dice así El Padre y yo somos uno Juan 10.30 Son unos en el poder y en el amor Todo el Evangelio es un diálogo incesante entre Cristo y el Padre Desde toda la eternidad existe este diálogo continuo entre el Padre y el Hijo y este diálogo adestra nos introduce a nosotros en la Santísima Trinidad Es verdaderamente impresionante Y Cristo además dice Soy el buen pastor Mis ovejas escuchan mi voz Juan 10.27 Y añade Yo las conozco Nos conoce a cada uno de nosotros En nuestra intimidad Y en nuestra profundidad Y continúa San Juan Y ellos me siguen La intimidad entre Cristo y nosotros pecadores Es semejante Semejante Fijaros bien Hay imagen y semejanza a la que hay entre el Padre y el Hijo En ello es adintra Y por lo tanto a nivel absoluto Y en nosotros es adestra De las personas divinas O la Santísima Trinidad ¿Y por qué es semejante? Si el Hijo Y nosotros El Hijo Es infinito Nosotros somos finitos Pero abierto al infinito Que es Dios O la Santísima Trinidad Desde que somos concebidos En el seno materno Dios crea nuestro espíritu Libremente Y en ese espíritu Está Ya la semilla De la Santidad Con el bautismo Esa divina presencia Que nos constituye El Espíritu Santo Transmite Nos infunde La gracia santificante Ahí está Nuestra semejanza Con la Santísima Trinidad Conocemos a las personas divinas En el amor Porque así hemos sido constituidos San Juan nos dice Que la vida eterna Es permanecer en el amor Y también Nos dice La vida eterna Es que te conozcan A ti Solo está diciendo Cristo Y a tu enviado Jesucristo Cristo ha venido A darnos Esa vida eterna Es Esta capacidad De amarle Como Él Nos ama Esa presencia divina Santificante Infundida Por el Espíritu Santo En el bautismo Nos hace crecer En una intimidad Asombrosa Con el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y además Se percibe Esta intimidad En la oración de silencio En la Eucaristía Y en el deseo De vivir y transmitir El Evangelio El Evangelio Del amor El Evangelio De la santidad Nos dice Cristo Mi Padre Que Os ha dado Lo más grande De todas las cosas Y nadie puede Arrebatar Nada De la mano De mi Padre Pero que visión Más grande El Padre Nos tiene Maravillosamente Cogido 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 por el amor Por la ternura El corazón De cada uno De nosotros Con sus manos Y nadie Nadie Nos puede Separar De él ¿Os imagináis ¿Os imagináis esto? Es verdad Que podemos Ofenderle Con el pecado Pero si nos Arrepentimos Y recibimos La solución Recuperamos Esta gracia Y esta fuerza Cristo nos pide Que tengamos Total Y plena Confianza En el Padre Y no solo Plena Confianza Sino también Fidelidad Que seamos Fiel a él Fiel al Padre Es ser fiel A Cristo Y ser Fiel al Espíritu Santo Todo es Dado en el amor De una manera Total Y si en nosotros Hay de verdad Una fidelidad Completa A él Fijaros bien Que El apóstol Juan Nos dice Al principio Yo Os conozco Se está refiriendo A las ovejas Que somos Cada uno De nosotros Nos conoce Y ellas Me siguen Y conocer En el En el Evangelio En la Sagrada Escritura Es amar Conociendo al Padre Y siguiendo al Hijo En el Sígueme Que es lo que le dijo Cristo al joven rico Ahí Hemos comprendido Todo el Evangelio En esta palabra Sígueme Llena de amor Llena de ternura Llena de delicadeza Y con una gracia inmensa Escuchemos a Cristo Lo que nos dice En el Evangelio Sígueme Que significa Amame Dios mío Amame El Evangelio Es sencillo Porque dice Cristo Que lo pueden vivir Los niños Y para eso Se requiere Fantasía Y deseo De amar Como hacen los niños Cristo Dirige Sus ovejas Que somos Repito Cada uno Nosotros Dice Cristo Dios secará Toda lágrima De nuestros ojos Por cualquier sufrimiento Que tengamos Y tristeza Que con esta guerra Verdaderamente La necesitamos Sabemos que la imagen Del buen pastor Es la más antigua En la iconografía Cristiana El buen pastor Nos lleva Con nuestras miserias Con nuestras flaquezas Yo diría Con nuestros pecados Y nos lleva Al corazón Del Padre Solo nos pide El arrepentimiento Que es también Puro amor El pecado Es ofensa A Dios No solamente A persona Y eso Produce heridas En el corazón Cristo es el buen Samaritano Que nos lleva Al corazón Del Padre A curarnos De nuestras Heridas De amor Y a veces Faltas de amor Este Padre Que nos ama Con locura Nos espera Y nos ama Infinitamente Esto es Un aporte De la comunidad De misioneros Y misioneras Y dentes Y la Universidad Técnica Particular De Loja Ecuador